Buenas tardes ¿Cuántos están bendecidos? Voy a pedirle que abra su Biblia conmigo En el Salmo 148, versículo 2, por favor Vamos a leer dos versículos De donde vamos a tomar la enseñanza esta mañana Salmo 148, versículo 2 Seguimos con la serie que comenzó ya el Pastor Chuy Hace dos semanas, Los Ángeles en la Biblia Y dice el Salmo 148 Alabadle vosotros todos sus ángeles Alabadle vosotros todos sus ejércitos Salmo 103, versículo 20 Ahora vaya conmigo ahí, por favor Salmo 103, versículo 20 Dice, bendecid a Jehová Vosotros sus ángeles Poderosos en fortaleza Que ejecutáis su palabra Obedeciendo a la voz De su precepto Yo voy a hablarles esta mañana Acerca Aprendiendo de la vida de los ángeles ¿Cuántos de ustedes creen que podemos aprender De la vida de los ángeles Como Dios nos revela de ellos en la Biblia? ¿Usted lo cree? Hablar de este tema Mis hermanos Sobre la vida de los ángeles de Dios Es algo muy interesante Ya, así como ya lo ha enseñado el Pastor Chuyo Olivares Solamente bajo la lupa de las Escrituras Fíjense bien Existen más de 140 Apariciones de ángeles en la Biblia Y muchísimos textos más Que nos hablan Sobre los ángeles Muchos de esos pasajes En las Escrituras Que nos hablan de los ángeles Están ligados Están relacionados Con la adoración Así como leímos Estos dos versículos anteriores Este De esa misma manera Estos textos Nos hablan Como los ángeles Este Adoran a Dios Y mire Cuando nosotros Adoramos al Señor Como hace un momento Le adoramos Los ángeles se unen Con nosotros Para adorarlo Nosotros no nos damos cuenta Pero así es Ellos están prestos Deciosos para adorar a Dios Y ya se han presentado Testimonios Que mientras el pueblo De Dios adora Hay quienes Dios les ha permitido Revelar Como los ángeles Adoran junto a nosotros A nuestro Dios Que hermoso No mis hermanos Todo un ejército Como leíamos En la Escritura Adorando Al Señor Déjeme recordarle Algunos puntos Que ya el Pastor Chuy Nos ha enseñado Para adentrarnos En el tema Que Que yo Ha puesto el Señor En mi corazón Aprendiendo de la vida De los ángeles Ya se nos ha enseñado Que los ángeles Fueron creados Por Dios Antes de la creación Del mundo Y que ellos son Mensajeros Y ejecutores De la voluntad De Dios También se nos ha enseñado Que los ángeles Son guardianes Protectores Enviados por Dios Al servicio De los herederos De la salvación Es decir De los que hemos creído En Jesús ¿Cuántos han creído En el Señor Jesús? Bueno El Señor ha prometido Que sus ángeles Nos sirvan De esta manera Protegiéndonos Guardándonos Pero también Se nos ha enseñado De los diferentes tipos De ángeles Que hay Y que los menciona La Biblia Serafines Querubines ¿Verdad? Todo ese orden De ángeles Que la Biblia Nos describe Ahora Los ángeles Usted y yo Lo vamos a encontrar Que son mencionados En los dos testamentos Tanto en el Antiguo Testamento Como en el Nuevo Testamento En ambos textos En ambos testamentos Encontramos una cantidad De actividad Angelical Y por dicha actividad Fíjense bien Usted y yo Podemos conocer De sus vidas Y aprender De ellas Para nuestra vida Cristiana Y eso es lo que yo Quiero hablar Precisamente Pero antes que eso Déjeme ponerle Algunos ejemplos Como también Los ángeles Dios los ha enviado En muchas ocasiones Para hacer Este otro tipo De actividades Como en Números Capítulo 22 Verso 21 Si va conmigo ahí Números 22 21 Aquí encontramos Una historia De un hombre Llamado Balaam Que profetizaba Verdad Y que el rey Balak Rey de Moab Lo buscó Para que Le profetizara Y maldijera Al pueblo De Israel Y Dios Varias En varias ocasiones Le había dicho A este hombre Que no lo hiciera Pero por la codicia De lo que le ofrecía El rey Balak Rey de Moab Por tanta insistencia Veamos lo que sucedió Precisamente Números 22 21 Dice ahí Así Balam Se levantó Por la mañana Y preparó Su asna Y fue con los Príncipes De Moab Y que pasó Luego Y la ira De Dios Se encendió Porque el iba Fíjese Porque ya se lo había Dicho Que no Lo hiciera Pero ahí va Verdad Por esa codicia Y entonces Que hizo el Señor Dice Y el ángel De Jehová Se puso En el camino Por adversario Suyo Y el asna Vio al ángel De Jehová Que estaba En el camino Con su espada Desnuda En su mano Y se apartó El asna Del camino E iba Por el campo Entonces Azotó Balán Al asna Para hacerla Volver Al camino Mis hermanos Es impresionante Que una asna Tuviese más discernimiento Que un hombre Y a veces Es triste Pero así pasa Verdad Que algunos Este Simples Tienen más discernimiento Que algunos Que ya tienen Más tiempo En el Señor Así está Asna Tuvo ese discernimiento Que este hombre No podía ver Y luego dice ahí Pero el ángel De Jehová Se puso En una senda De viñas Que tenía pared A un lado Y pared Al otro Verso 25 Y viendo el asna El ángel De Balán Otra vez Él volvió A azotarla Y el ángel De Jehová Pasó más allá Y se puso En una angostura Donde no había Camino Para apartarse Ni a derecha Ni a izquierda Y viendo el asna El ángel De Jehová Se echó Debajo De Balán Y Balán Se enojó Y azotó Al asna Con un palo Y miren Lo que hizo Dios Entonces Jehová Abrió la boca Al asna La cual dijo A Balán Que te he hecho Que me has azotado Estas tres veces Y que hizo Balán Que hizo Balán Dígame Le respondió Le respondió Al asna Yo no sé Si Balán En este momento Este se ubicó O no se ubicó Pero a mí Se me hace raro Porque Hablando con un animal La verdad Ni agarró la onda Balán Estaba tan en lo suyo Tan enojado Tan molesto Pero mire Dios le habló Por medio de la De la burra Verdad Ahí está la burra Hablándole Y le dice Por qué me tratas Así de esa manera Y entonces Balán Respondió al asna Y le dijo Porque 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 te has burlado De mí Ojalá tuviese espada En mi mano Que ahora te mataría Y el asna Dijo a Balán No soy yo Tu asna Sobre mí Has cabalgado Desde que tú Me tienes Hasta este día Y he acostumbrado Así contigo Y mire lo que dice Balán No ¿En qué andaba Pensando este hombre ¿Verdad? Entonces Jehová Abrió los ojos De Balán Y vio Al ángel De Jehová Que estaba En el camino Y tenía Su espada Desnuda En su mano Y Balán Hizo reverencia Y se inclinó Sobre su rostro Y mire lo que dice El verso 32 Y el ángel De Jehová Le dijo ¿Por qué has azotado Tu asna Estas tres veces? He aquí Yo he salido ¿Para qué vino el ángel? Para resistirte Porque tu camino Es perverso Delante de mí Mis hermanos Dios usa A sus ángeles En muchas ocasiones Los envía Para resistirnos O para corregirnos Del camino Perverso Que muchas veces Ya Dios nos ha dicho Que no Hagamos tal cosa O nos O a lo mejor Nosotros estamos Haciendo algo Y Dios puede Permitir el enviar Incluso a un ángel Para corregirnos En eso Que no estamos Haciendo bien Otro caso Muy conocido En la escritura Que Dios envió Un ángel Donde un hombre Iba a tomar Una decisión Que no era La que Dios Quería Es José Desposado De María Cuando él Se enteró Que María Estaba encinta Embarazada De Jesús La escritura Nos muestra Claramente En Mateo Capítulo 1 Como él Había Decidido Dejarla Abandonarla ¿Verdad? Este Porque él No entendía Como que está Encinta Del Espíritu Santo Y como que decía No Pues a lo mejor Pues me engañó Con alguien Y Pero en esa noche Cuando él Dormía Dice la escritura Que un ángel Del Señor Se le presentó En sueños Para corregir El pensamiento Que tenía De sus decisiones Que iba a tomar Y le dijo Que lo que Había sucedido Que María Ciertamente Estaba embarazada Por el Espíritu Santo Y que iba a tener Un hijo Que sería El salvador Del mundo Pero fue un ángel Que Dios usó Para corregir Aún eso Los ángeles Mis hermanos Son enviados Por Dios Alguna vez A nuestras vidas Para corregir O para enmendar Un camino No correcto Que nosotros Estemos llevando Déjenme Compartirles Una experiencia De hace muchos años Cuando empezábamos En casa de oración Ya Hace Algunos años Nosotros Íbamos a una Íbamos a pasar Películas Y a predicar El evangelio A un pueblo Que se llama Santa Cruz De las Flores Que es donde Tú vas Rumbo a Tlajomulco Por la prolongación López Mateos Y hay unas Gasolineras Llamadas Las Cuatas Y a un lado Está este pueblo Llamado Santa Cruz De las Flores Ahí íbamos a pasar Películas Estábamos solteros Jóvenes Y comenzábamos En el Señor Nos hacía falta Madurar Y bueno Fuimos ahí Después de un día De pasar Película Y de Predicar el evangelio Yo traía Un Maverick De mi hermano Que no era mío Era de mi hermano Que tenía un escape Con sonido deportivo Y pues Sonaba muy bien ¿Verdad? Tú le acelerabas Y sonaba El carro bonito Deportivo Ya cuando veníamos De regreso Mis hermanos En el auto Por ahí nos rebasó Otro auto Que se llama En ese tiempo Es el Superbit De otra marca Entonces cuando me rebasa Yo traía Dos ungidos Dos jóvenes ungidos Conmigo Bien ungidos Miren Tan ungidos Que cuando pasa el carro Me dicen Ah ¿A poco te vas a dejar? Y pues Que le acelero Y ahí vamos Jugando carreras Fíjese En ese tiempo Esta carretera Solamente era De dos sentidos De ida Y de regreso No era de Así pues Con tantos carriles Que hoy son Pero en aquel tiempo Eran de dos carriles Y ahí venimos Jugando carreras Yo venía Todo lo que Aguantaba este auto La verdad Pero era Muy fuerte Cuando venimos Llegando Ya entrando A Bugambilias Por ese rumbo Apareció Una patrulla Que nunca La vimos Un federal De caminos Se vio la tarola Así a un lado Yo iba Yo iba en mi carril Ya iba ganándole Al otro Verdad Y de repente Runa Aparece así De la nada Salió Y que veo lo azul Y luego Orilla Bueno Bueno me dijo Que me saliera Del camino Me detuviera Y cuando Yo dije Jesús Fue lo único Que dije ¿Verdad? Me salí Y luego Pues ya me bajé Del auto Y cuando se baja El federal Créanme que Yo nunca he visto Un federal igual Era un hombre alto Bien parecido Este La verdad Su rostro era Un rostro Que te impactaba Sus expresiones Y entonces Lo primero que me dijo Su licencia Entonces yo Yo era un joven Pues no traía licencia Entonces fui al auto Como que hice Fui al auto Buscar mi licencia Y vine Ay se me olvidó Y entonces me dicen Bueno entonces Muéstreme su tarjeta De circulación Y que creen Fui a la cajuela Y no estaba La tarjeta De circulación Pues entonces Es un auto robado O no Entonces vengo De regreso Con el federal Y le digo Ay discúlpeme señor Pero es que Se nos olvidó Y esto Y aquello Y entonces me dice El federal Bueno si no trae Licencia Y no trae Tarjeta de circulación Entonces los voy a meter En la cárcel un día Y les voy a quitar El auto Ah permítame Entonces fui con los ungidos Al carro Que nos van a meter A la cárcel un día Y entonces Los dos pelones Así con los ojos ¿Verdad? Dice Vamos a juntar Una ofrenda de amor Y bueno Entre lo que traíamos Discúlpeme Nunca haga eso Fue una lección Que jamás Se me va a olvidar Jamás Créalo Para mí fue una lección Que Dios me dio Juntamos un dinero Ya cuando venía Con el dinero Llegué con el hombre Y le dije Ay Mire Échenos la mano Y que no sé qué Y Que Dios lo bendiga Cuando le dije Que Dios lo bendiga Y le puse Él sabía que era dinero Se me quedó viendo Y me dijo Guárdese su mugroso dinero Yo soy la persona Más recta Más honesta Más íntegra Que usted Se puede imaginar Y cuando me dijo eso Yo sentí Que me atravesaron Una espada De lado a lado No sé si alguna vez Has experimentado eso En alguna lección O yo soy el único Ay Me siento raro Pero Mire Haga de cuenta Me sentí tan mal No lloré Nada más Porque soy de Jalisco ¿Verdad? Y le dije Al Le dije Al oficial Le dije Perdóneme Pero la verdad Que lección Me está dando usted En este momento Según yo soy cristiano Según fui a pasar películas Y hablarles de Cristo Y luego vengo Y me encuentro Que vengo manejando A más de Bueno No digo cuánto Para que no se asusten ¿Verdad? Y Y Y Vengo Rebasando los límites De la velocidad Y luego usted Todavía le quiero ofrecer Dinero para Para comprarlo Y Pues imagínese Me siento muy mal Discúlpeme Haga lo que tenga que hacer Con nosotros Y en ese momento Me dice Mire Por esta vez Lo voy a dejar ir Jamás Quiero volverlo A ver que vuelva A ser lo mismo Para mí fue una lección Y quiero decirle una cosa Para mí era un ángel Y usted sabe por qué le digo Porque esos hombres No son así La verdad No son así Este hombre era Un hombre diferente Pero Dios usó Dios usa Sabían que Dios usa Sus ángeles como Balán Ahí está como Balán Trató de detenerlo Aquel no lo veía La burra lo veía Nomás faltara que yo Con todo y todo No lo viera ¿Verdad? Sería como Balán Pero el carro Si lo vio Porque se detuvo Entonces mis hermanos Este Prestemos atención Porque Dios usa Los ángeles Pero también Dios usa Los ángeles Para cuidarnos ¿Cuántos saben que Dios Usa los ángeles Para cuidarnos también? Dice el Salmo 34 7 Dice el ángel De Jehová Campa alrededor De los que le temen Y los defiende Dios ha puesto A sus ángeles A nuestro cuidado Y podemos decir Que existen Hay una estrecha Relación Entre los ángeles Con los hombres Aunque Nosotros Mis hermanos No los podamos ver Ni nos demos cuenta Pero hay una estrecha Relación Dios ha puesto A los ángeles Para nuestro servicio Y déjenme contarles Otra Otra situación Otra vivencia De como Dios envía Sus ángeles Para cuidarnos En 1989 Que ya llovió ¿Verdad? Yo tenía dos años De casado Y mi esposa Junto con dos hermanas Y iba mi hijo El mayor Tenía dos años Ella estaba embarazada De mi segundo hijo Y iba mi sobrina Un poco más chica Que mi hijo Iban 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 rumbo Al paraíso ¿Verdad? A Colima Y cuando ellas Iban en carretera Por alguna situación Se volcaron Dieron vueltas En el auto Varias vueltas Dieron en el auto Este Una cuñada Que iba de copiloto Con ella Salió disparada Por la ventana Del auto Mi hijo Y la sobrina Y la otra hermana Salieron disparados Por el vidrio Trasero del auto Este Y Y Una de mis cuñadas Quedó Haga de cuenta En el auto Donde se detuvo Ella quedó a un lado Si el auto Gira un Da una vuelta Más la plasta Mi otra cuñada Quedó hacia un lado Este Del auto En un pantano ¿Verdad? Todo lleno de agua Sucia Oscura Este Pero lo curioso Es que tenía En la mano En la mano A uno De los niños Y en la otra mano A mi hijo Mi sobrina Y mi hijo O sea Y dice mi esposa Que pues ella Fue la que quedó Boca abajo En el auto Este Y gritaba Que se le ayudara Y dice que de repente Aparecieron unos hombres Con mantas blancas Eran como seis hombres altos Siempre esa descripción Seis hombres altos Con mantas Como si trabajaran En En La harina ¿Verdad? Y entonces ellos Fueron los que llegaron Le ayudaron a salir del auto Buscaron a la hermana Que estaba a un lado Y luego a los niños Pues todos Mi hijo estaba sangrando Del rostro Por los vidrios Este Le ayudaron a A tratar de De Limpiarlo Los envolvieron En las sábanas Este Eso que llevaban ¿Verdad? Eran mantas blancas Perdón Los envolvieron Y Llegó la ambulancia Dice mi esposa Que cuando llegó la ambulancia Ellas buscaron a los hombres Para agradecerles Pero en ese momento Ya no estaban ¿Cuántos saben que Dios Manda a sus ángeles Para cuidarnos? Yo no tengo ninguna duda Que Dios Manda a sus ángeles Un caso más Un caso más Que 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 Una hermana de aquí De la congregación Un día Al final de un servicio Me compartió Y me dijo Mire hermano Le quiero platicar Una experiencia Dice Yo tengo una hija Y tengo una hermana Y tiene una hija Y son muy amigas Y dice Viven en un pueblo Aquí cercano Dice Eran Las verbenas De Semana Santa Y de Pascua Que hacen en el pueblo Y mi hija me dijo Mamá Déjame ir Este Son cristianos Vienen a la iglesia También la hermana Allá en el pueblo Es cristiana Y la hija Entonces déjame ir Con mi prima Y bueno fue Y dice que Estando allá en Semana Santa La tía un día En la noche Dijo bueno vamos a cenar Y salieron a cenar A la feria Y cuando cenaron Venían de regreso A la casa Y en una calle Cuando venían ellas En su camioneta Dice que de repente Se les atravesó Otra camioneta Y se les cruzó Y para impedirles el paso Y se bajó un hombre Así Dice horrible Verdad Con una botella En la mano Y empezó a golpear el vidrio Y decía Las dos jóvenes Se vienen con nosotros Dos veces golpeó el vidrio Las jóvenes Se vienen con nosotros Dice que cuando este hombre Estaba haciendo eso De repente llegó Una camioneta Y se bajaron Dos hombres Con batas negras Altos Nuevamente esta descripción Altos Dice Y uno de ellos Les dijo Hey Que tienes con ellas Ellas vienen con nosotros Y dice que volteó Aquel hombre Soltó la botella Sorprendido De verlos Y corrió A la camioneta Y le dijo Al otro Vámonos Y se fueron rápido Y entonces Este hombre Se acercó A la ventanilla De la camioneta Con las mujeres Y les dijo Vayan Manequen hacia su casa Nosotros vamos a ir Detrás de ustedes Cuando llegaron A su casa Se bajaron Para darle gracias A estos hombres Este Por haberles ayudado Ya no estaban ¿Quiénes serán? ¿Cuántos saben Que el Señor Envía a sus ángeles Que nos guarden En todos nuestros caminos Y que nuestro pie No tropiece Con piedra alguna ¿Usted lo sabe? Este es nuestro Dios Esta es la actividad De los ángeles Esta es la vida De los ángeles Al servicio de nosotros Pero tenemos que tener Cuidado Mis hermanos Porque también Dios ha puesto A los ángeles A nuestro servicio Para guardarnos Para protegernos Para darnos un mensaje De parte de Dios Para recorregir Algún comportamiento Incorrecto Pero fíjese bien Pero no para que Oremos a ellos No para que Clamemos a los ángeles No No hay ningún Pasaje en la Biblia Que diga eso Y no debemos hacerlo Al único que debemos De clamar es a quien A nuestro Dios Por su ayuda Pero tampoco Fíjese bien Lo que le voy a decir Pero tampoco Para que nosotros Consultemos A los ángeles Sobre cosas Futuras Y se lo digo esto Porque esto Es muy común En los esotéricos Los esotéricos Mis hermanos Usan El estudio De los ángeles Para decirte Engañosamente Que cada persona Tiene un ángel Guía en su vida Al cual Puedes conocer Su nombre Con el cual Puedes comunicarte Y el que te puede Dar Algunos datos O conocimiento Del futuro Eso es lo que Dicen los esotéricos Pero esto no es verdad Porque esto no son Los ángeles de Dios Los ángeles de Dios No son enviados No son enviados Para eso No son para que Tú y yo Los únicos nombres Que nos permite Conocer Son los que están Aquí en la Biblia Registrados Pero hay millones Y millones De ángeles de Dios Y Dios Lo único que Nos está diciendo En la escritura Que Él nos envía Sus ángeles A favor de nosotros Para ayudarnos Para servirnos Como ya lo dijimos Para corregirnos Pero no para consultarlos Déjenme ponerle un ejemplo Un día Yo vi un programa De televisión Ya hace años Y me quedé Observando el programa Porque estaba Una mujer Precisamente Que decía Que tenía contacto Con los ángeles De las personas Y ella les decía A los del programa Que eran hombres Y mujeres Les decía Que si alguien De ellos Quería conocer A su ángel Ella podía Contactarlo Con su ángel Y entonces Una de las conductoras Dijo Yo quiero conocer A mi ángel Yo quiero conocer A mi ángel Y entonces Aquella mujer Comenzó a hacer Movimientos Tan raros Tan horribles La verdad Yo estaba viéndolo Y comenzó A hablar En una voz Diferente Le cambió La voz Y dijo Le dijo A esta mujer Yo soy Tu ángel Astarot Cuando le dice eso Yo dije Asústame Porque ¿Sabe quién es Astarot? Aunque Los esotéricos También Usan este nombre En las cartas Del tarot También lo usan Ahí Hace referencia A la diosa Astarte Diosa De los fenicios Y conocida Por los Israelitas En el pasado Por Astarot Este nombre Este nombre Está en la Biblia Pero es un Es un nombre De una diosa Dice Se lo leo Nada más En uno En uno De tantos Textos Que hay En jueces Diez Dice Para Pero los Hijos De Israel Volvieron A hacer Lo malo Ante los Ojos De Jehová Y sirvieron A los Baales Y Astarot De quien Estaba Usando Ese nombre Esta mujer Y a los Dioses De Siria Y a los Dioses De Sidón Y a los Dioses De Moab A los Dioses De los Hijos De Amón Y a los Dioses De los Filisteos Y dejaron A Jehová Y no Les sirvieron Tenga cuidado Verdad Hablamos De este Tema De los Ángeles Es importante Conocerlo Saberlo Pero lo Que Dios Nos revela En su Palabra Cerca De ellos El tema De hoy Se llama Aprendiendo De la Vida De quien De los Ángeles Ya Les he Mencionado Nada más Algunas De sus Actividades Realmente De los Ángeles De Dios Hacia Nosotros Pero ahora Vamos a Conocer Sobre La Vida De ellos Que le Parece Quiere Aprender De los Ángeles Vamos a Aprender Lo que Dios Nos muestra En su Palabra Los Ángeles Mis Hermanos Debemos Entender Que ellos Proveyeron Un servicio Significativo A Cristo Del cual Nosotros Los Cristianos Deberíamos Aprender Ese Servicio Que ellos Le rindieron A Cristo Es un Servicio Que nosotros Deberíamos Aprender En nuestra Vida Cristiana Para Ofrecerlo De la Misma Manera Como Ellos Lo Hacen Porque Por Ejemplo En Mateo 6 10 La Biblia Dice Mateo Capítulo 6 Versículo 10 Jesús Está Enseñando A sus Disípulos Acerca De la Oración Y Les Dice Venga Tu Reino Hágase Tu Voluntad Como En el Cielo Así También En la Tierra La Pregunta Lógica Que nos Haríamos Es Quienes Hacen La Voluntad De Dios En el Cielo Los Ángeles De Dios No Los Caídos Los Ángeles De Dios Son Los Que Hacen La Voluntad De Dios Y Cómo La Hacen Que se Nos Pone Como Ejemplo Del Cielo Cómo Harán Los Ángeles La Voluntad De Dios Que Se Nos Está Poniendo Aquí En Esta Enseñanza De Jesús Como Un Ejemplo Para Nosotros Los Ángeles En El Cielo Mis Totalmente Inmediatamente Y Alegremente Que Así Lo Deberíamos De Hacer Nosotros La Voluntad De Dios Totalmente Inmediatamente Alegremente Puedo Decirlo Conmigo Para Que No Se Lo Olvide Cómo Debemos Hacer La Voluntad De Dios Totalmente Inmediatamente Y Alegremente Así Debe De Ser De Esa Misma Manera Como Ellos Lo Hacen Allá En El Cielo Ellos Están Dispuestos En Todo Momento Esperando Una Orden De Parte De Dios Para Cumplirla Inmediatamente Yo Quisiera Que Así Estuviéramos Nosotros Ellos No Se Fijan Fíjense Bien Los Ángeles No Se Fijan En Qué Tarea Se Le Está Encomendando Hacer Simplemente Su Vida Está Enfocada En Hacer La Voluntad De Dios En Eso Está Enfocada Sus Vidas No Hay Otra Cosa Más Importante Para Ellos Hacer La Voluntad De Dios Esto no Me hace Recordar Mucho Al Hermano Pablo Hunter Porque Desde que Yo le Conocí Soltero Que Empecé En Algunas Hacer Hacer Algún Viaje Con Él Siempre 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 Me Acuerdo Que Me Decía Este Hermano Lo Más Importante Es Hacer La Voluntad De Dios Lo Más Importante Es Hacer La Voluntad De Dios Y Se Me Se Me Quedó Grabado Así Que Mi Hermano Pues Está Uno En Ese Enfoque Usted Y Yo Como Iglesia Tenemos Que Tener El Mismo Enfoque De Los Ángeles Miren Cómo Nos Enseñan Que Lo Más Importante En La Vida Suya Y En Mi Vida Sea Hacer La Voluntad De Dios Cuando Lleguemos Al Cielo Dios No Nos Va A Preguntar Cuántas Cosas Hicimos Para Dios A Lo Mejor Tú Tienes Una Lista Larga Y A Lo Mejor Tú Le Dice Señor Yo Fundé Yo Establecí Mil Dos Mil Cinco Mil No Sé Cuántas Iglesias No No Dios No Va A Preguntar Eso Dios Va A Preguntar A ver Qué Hiciste Con Tu Voluntad Con Mi Voluntad En Tu Familia Hiciste Mi Voluntad Con Tu Familia Porque Yo Te Dije Varón A Ti Yo Te Dije Claramente Maridos Amada Vuestras Mujeres Así Como Cristo Amó A La Iglesia Y Se Entregó A Sí Mismo Por Ella Marido Estás Dando Tu Vida Por Tu Esposa Esa 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 Pero Miren Mis Hermanos Los Ángeles Ellos Esta Esa Función A Ellos No Les Importa Que Dios Les Mande Hacer Yo Pienso Como Un Ejemplo De Suposición Imagínense Dos Ángeles ¿Verdad? Dios Les Da La Orden A Uno Le Dice Hey Ve A Gobernar Tal Ciudad ¿Saben Que Hace El Ángel Va Y Obedece Totalmente Inmediatamente Y Alegremente Lo Que Dios Le Manda Hacer Pero Otro Ángel Le Dice A Ver Tú Ángel Ve A Barrer Esa Misma Ciudad Ese Ángel No Le Va Decir Ay Porque Lo Mandas A Gobernar Y A Barrer No Ese Ángel Saben Que Va A Agarrar La Escoba Y Va A Ir Hacer Lo Que Dios Le Ordenó Hacer Porque Él Sabe Que Lo Más Importantes Hacer Que La Voluntad De Dios Así Que Si Dios Le Manda Hacer Y Servir En Algo Simple Y Sencillo No No Lo Veas No Lo Vea Usted Como Algo Insignificante Usted Está Haciendo La Voluntad De Dios Amén Hay Muchos Servidores Allá Adentro Con Los Niños No Se Ven Son Ministerios Que No Se Ven Esos Son Los Ministerios Que Más Ministerios Que No Se Ven Pero Están Haciendo La Voluntad De Dios Y Eso Es Lo Que El Señor Nos Enseña Con Sus Ángeles Número Uno Vamos A Aprender Número Uno Me Dijeron Que Tenía Chanza Ahora Tres Horas Así Que Voy A Hasta Aquí Fue La Introducción Número Uno Los Ángeles Mis Hermanos En Su Servicio A Cristo Nos Muestran Y Nos Enfatizan La Divinidad De Cristo Es decir Nos Muestran Y Nos Enfatizan En Su Servicio Que Cristo Es Dios Un Texto Juan Capítulo Uno Versos Cincuenta Y Cincuenta Y Uno Jesús Está Hablando Con Nicodemo Cuando Nicodemo Tuvo Nicodemo No Perdón Está Hablando Con Uno De Los Disípulos Este Aquí Tuvo Un Encuentro Con Uno De Ellos Este Y Le Está Diciendo Jesús Perdón No Es Nicodemo Es Otro Verdad Natanael Y Le Dice Jesús Porque Te Dije Te Vi Debajo De La Higuera Crees Cosas Mayores Que Estas Que Verás Y Y Dijo De De Cierto De Cierto Os Digo De Aquí En Adelante Verás El Cielo Abierto Y A Los Ángeles De Dios Que Suben Y Descienden Sobre El Hijo Del Hombre Es decir Los Ángeles Al Servicio De Jesucristo Los Ángeles En La Disposición De Cristo Mostrando Que Cristo Es Dios Eso Es Lo Que Hacen Los Ángeles Esta Es Esta Es Una Palabra Que Dios Ha Cumplido Los Cielos Están Abiertos Los Ángeles Están Sujetos A Cristo Le Sirven De Todo Corazón Pero También La Orden A Los Ángeles Es Que Nos Sirvan A Nosotros Los Redimidos De Igual Manera Que Cristo Por Ordenes De Dios Así Que Mis Hermanos Si Algo Podemos Aprender De Los Ángeles En Este Caso Es Que Nuestro Servicio A Cristo Fíjese Bien Nuestro Servicio A Cristo Y A Los Demás Nuestra Obediencia Al Señor Debe Mostrar Y Debe Enfatizar Que Cristo Es Dios En Nosotros Así 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 Lo Hacen Los Ángeles Yo Te Pregunto Todo Tu Servicio En El Servicio Que Prestas En Tu Casa Muestra Y Enfatiza Que Cristo Es Dios En Tu Vida Lo Ve Tu Esposa Lo Ve En Tus Hijos Lo Ve Tu Esposo Lo Ve Tus Hijos Lo Ve Tus Padres Lo Ven Tus Hermanos Todo Tu Servicio En La Calle En Tu Trabajo Cuando Vas A Tu Trabajo Ese Servicio Cuando Vas A Trabajar Es Ese Servicio Que Prestas En Tu Trabajo Está Mostrando Y Está Enfatizando Que Cristo Es Dios En Tu Vida Los Ángeles Lo Hacen De Ponerle Otro Ejemplo Cuando Pedro Le Dijo A Jesús Estas Palabras Y Va Conmigo A Mateo 18 21 Por favor Mateo Capítulo 18 Verso 21 Ya Como Un Ejemplo En La Vida Práctica Dice Aquí Entonces Se Le Acercó Pedro A Jesús Y Le Dijo Señor Cuántas Veces Perdonaré A Mi Hermano Que Peque Contra Mí Y Luego Dijo Hasta Siete Sabían Sabían Ustedes Que De Acuerdo Al Contexto Cultural De Ese Tiempo Los Rabinos Los Maestros Enseñaban Que Si Alguien Perdonaba Tres Veces Al Día Era Suficiente Así Así Imagínense A Pedro Pedro Fue Con El Señor Y Le Dijo Señor Cuántas Veces Perdonaré Seguro Dijo Nombre Ahorita Me van A dar Una Medalla De Galardón Ahorita El Señor Me va A Aplaudir Ay Pedrito Hasta Que Te Sacaste Una Buena ¿Verdad? Hasta Siete Y Que Le Respondió Jesús Jesús Le Dijo No Te Digo Hasta Siete Sino Es decir ¿Cuántas Veces Debemos Perdonar Al Que Nos Ofende Setenta Veces Siete Significa Que Debemos Perdonar Siempre Jesús Usó Un Número De Una Manera Simbólica Para Mostrarle A Pedro Que El Perdón De Parte De Nosotros Los Seguidores De Jesús Los Hijos De Dios Los Que Hemos Nacido De Nuevo El Perdón Lo Debemos De Brindar ¿Cuándo? Siempre Ahora Nosotros Hacemos Eso Cuando Nosotros Sabemos Perdonar Siempre Al Que Nos Ofende Al Que Habla De Nosotros Al Que Injuria De Nosotros El Que Calumnia De Nosotros Cuando Nosotros Sabemos Perdonar Siempre ¿Sabe Que Vamos A Estar Haciendo Vamos A Estar Mostrando Y Vamos A Estar Enfatizando Que Cristo Es Dios En Nosotros ¿Tú Quieres Que Alguien Conozca A Cristo Que Es Dios Tú Quieres Que Alguien Pueda Ver A Cristo Que Es Dios Tú Tienes Que Mostrarlo Con Tu Vida Pero No Solamente Eso Hicieron Los Ángeles Punto Dos Vamos A ver Otro Punto Ya 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 vimos Uno Ellos Con Su Servicio Dijimos Muestran Y Enfatizan Que Cristo Es Dios Pero Vamos A ver El Segundo El Segundo Los Ángeles Mis Hermanos Reconocen La Superioridad De Cristo Y Por Eso Viven Obedientes A Él Vamos A ver Un Texto Primera De Pedro 3 22 Primera De Pedro Capítulo 3 Verso 22 Aquí Se nos Dice Quien Habiendo Subido Al cielo Está A la Diestra De Dios Cristo Verdad Cristo Jesús Y A Él Están Sujetos Quienes Están Sujetos Los Ángeles Autoridades Y Potestades Note Lo Que Dice Están Sujetos Como Están No Con Sujeta Parada O sea Cuando uno Se enoja Así Verdad Que para Uno La Trompa No No La Boca No Se está Refiriendo Sujetos Obedientes Siempre Sometidos A Lo Que Dios Ordene Lo Que Dios Diga Así Están Ellos Los Ángeles Mis Hermanos No Hacen Nada Que Cristo No Les Ordene Hacer Nada Están Sujetos A Él Viven Tan Sometidos A La Voluntad De Él Que Como Dijimos Al Principio Ellos Son Los Ejecutores De La Voluntad De Dios Ellos Entienden Perfectamente Bien Que Lo Más Importante Es Hacer La Voluntad De Dios Lo Entienden Y Eso Es A Lo Que Se Dedican Siempre Si Usted Analiza Cada Pasaje En La Biblia Donde Dios Les Envió A Ejecutar Su Voluntad Ellos Van Y Lo Hacen Como Dios Se Los Ordena Hacer Tal Es El Ejemplo De Génesis 19 Cuando Dios Les Ordenó Ir Y Destruir La Ciudad De Sodoma Y Gomorra Pero En El Capítulo 18 Cuando Abrán Se Le Se Le Informa De Lo Que Dios Va Hacer Dios Dice No Puedo Ocultarle Esto A Abrán Y Le Revela Voy A Destruir La Ciudad De Sodoma Y Gomorra Y Abrán Clama Porque Él Tenía Familia Y A Su Sobrino Lod Y A Su Familia Y Clama Dios Por Ellos Y Entonces Dios Le Da La Orden A Los Ángeles Mire De Que Hagan Génesis 19 12 Verso 12 Vamos A Leer Hasta El Verso 12 Al 15 Dice Y Momento Para Cumplir La Voluntad De Dios Y Dice Que Le Dijeron Al Tienes Aquí Alguno Más Yernos Y Tus Hijos Y Tus Hijas Y Todo Lo Que Tienes En La Ciudad Fíjese Hasta Los Yernos Los Iban A Salvar Pero Vamos A ver Que Pasó Sácalos De Este Lugar Porque Vamos A Destruir Este Lugar Por Cuanto El Clamor Contra Ellos Ha Subido De Punto Delante De Jehová Por Tanto Jehová Nos Ha Enviado Para Destruir La Ciudad Destruirlo Todo Entonces Salió Lot Y Habló A Sus Yernos Los Que Habían De Tomar Sus Hijas Y Les Dijo Es decir Ni Siquiera Casados Estaban Pero Miren Tuvieron La Esperanza Más Bien Que Ellos La Rechazaron Así Que Ahí Están Verdad Lot Habló Con Ellos Y Les Dijo Levantaos Salid De Este Lugar Porque Dios Va A Destruir Esta Ciudad Más Pareció A Sus Yernos Como Que Se Burlaba Y Al Rayar El Alba Los Ángeles Daban Prisa Lot Diciendo Levántate Toma Tu Mujer Y A Tus Dos Hijas Que Se Hayan Aquí Para Que No Perezcas En El Castigo De La Ciudad Véanlo Los Ángeles Cumpliendo Con La Voluntad De Dios Sujetos A hacer Lo que Dios Les Ordene Hacer Yo me Pregunto Estamos Nosotros De Esta Misma Manera Tan Sujetos A Dios Para Hacer Todo Lo Que Dios Nos Demanda Que Hagamos Que Tan Sujeto Vives A Cristo Lo Haces Como Los Ángeles A Ver Voy A Hacer Una Pregunta Cuántos Reconocen La Superioridad De Cristo Voy A Repetirlo Cuántos Reconocen La Superioridad De Cristo Bueno Déjenme Decirles Una Cosa Los Ángeles Reconocen La Superioridad De Cristo Y Por Eso Viven Sujetos A Él Es Como Demuestran Que Realmente Cristo Es Superior A Ellos Por Estar Sujetos A Si Yo Digo Reconozco La Superioridad De Cristo Entonces Debo De Aprender Lo Mismo Que Los Ángeles Seguro Vivo Sujeto A Cristo Seguro Vivo Obediente A Todo Lo Que Cristo Demanda De Mi En Su Palabra Eso Es Como Debe De Ser Porque Esa 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 Manera En Que Realmente Muestro La Superioridad De Cristo Vaya Conmigo Un Texto Santiago 4 Verso 7 Por favor Santiago 4 7 Un Texto Que Lo Hemos Leído Y Lo Conocemos Lo Tiene Dice Someteos Pues A Dios Resistir Al Diablo Y Que Va A Ser El Diablo Que Va A Ser El Diablo Ahora Yo Pregunto Como Vas A Resistir Siempre Al Diablo Como Lo Debes De Resistir Porque Algunos Dicen Y Luego Te Contestan Haciendo Guerra Espiritual Verdad Que Así No Dice La Escritura Porque Puedes Hacer Mucha Guerra Espiritual Puedes Pasarte Horas Y Horas Y Peleando Y Sacando La Espada Y Te Doyen El Corazón Y Puedes Decir Muchas Cosas Pero Déjame Decirte Una Cosa Si No Vives Sujeto Si No Vives Sometido A Dios El Diablo Te Va Traer Como En Feria Pero Si Tú Vives Sujeto Tú Vives Sometido A Dios Y Siempre Va Estar Huyendo De Ti Cuando Te Vea Te Va Dar La Media Vuelta Eso Es Lo Que Dice La Escritura Y Eso Es Lo Que Debemos Hacer Porque Hay Algunos Hermanos A veces Que Ay Hermano Es Que El Diablo Me Trae Asado Y Yo Le Digo Estás Obedeciendo A Dios Vives Sujeto A Dios Ahí Lo Dice Esa 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 Forma En Que El Diablo Va Estar Huyendo De Nosotros Y Los Ángeles Mis Hermanos Eso Es Lo Que Hacen Ellos Muestran La Superioridad De Cristo Por Su Sujeción A Él Que Así Sea Con Nosotros Que Realmente Mostremos Que Cristo Es Superior A Nosotros Y Como Lo Hacemos Por Nuestra Sujeción A Él Amén Tres Vamos A Un Tercero Que Más Aprendemos De Los Ángeles Los Ángeles Mis Hermanos Sirvieron Moviendo La Piedra En La Resurrección De Cristo Vaya Conmigo Mateo 28 Y Ahí Lo Deja Porque Vamos A Aprender Dos Puntos Ahí Mismo Mateo 28 Versículos Dos Y Tres Lo Tiene Y Hubo Un Gran Terremoto Porque Un Ángel Del Señor Descendiendo Del Cielo Y Llegando Que Hizo El Ángel A Ver Dígame Que Hizo El Ángel Removió La Piedra Y Se Sentó Sobre Ella Su Aspecto Era Como Un Relámpago Y Su Vestido Blanco Como La Nieve Wow En Las Escrituras Nosotros Podemos Ver A Los Ángeles Participando Y Sirviendo En La Resurrección De Cristo Déjeme Ahora Aplicarlo A Nosotros Porque Dijimos Que El Mensaje Se Llam Aprendiendo De La Vida De Los Ángeles Nosotros Deberíamos De Prestar El Mismo Servicio Que Los Ángeles Le Prestan A Cristo Pero En Este Caso Como Lo Aplicaríamos Moviendo La Piedra Para Que Cristo Resucitado Pueda Manifestarse En Nosotros Nosotros Mis hermanos Deberíamos De Mover Aquellas Piedras Escúcheme Aquellas Piedras Que Todavía Hay En Nuestros Corazones Y Que Nos Impiden Que Se Vea Cristo Resucitado En Nuestras Vidas Muchos Mis hermanos Quizás No Han Visto A Cristo Resucitado En Su Vida Porque No Han Movido Aquella Piedra De Amargura No Han Quitado Aquella Piedra De Incredulidad No Han Quitado Aquella Piedra De Falta De Compromiso Con Jesús No Han Quitado Aquella Piedra De Falta De Perdón Por Lo que Le Hicieron O Por Lo Que Le Dañaron No Has Movido Aquella Piedra De Enojo De Rencor De Odio No Has Movido Aquella Piedra De Orgullo De Pecado Si Deseas Ver A Cristo Resucitado En Tu Corazón Y En Tu Vida Hermano Necesitas Como El Ángel Mover La Piedra Que Impide La Manifestación De Nuestro Cristo Resucitado En Nosotros Muévela Quita Esa Piedra Amén Hay Muchos Que Siguen Con Vidas Iguales Aun Cuando Han Venido A Cristo No Ven Cambio Alguno En Sus Vidas Su Trato Hacia Sus Esposas Sigue Siendo El Mismo Su Trato Hacia Sus Hijos Sigue Siendo El Mismo Su Trato Hacia Sus Padres Sigue Siendo El Mismo ¿Saben Que Pasa No Se La Piedra Cristo Ya Resucitó Cristo Ya Está Vivo La Gente Necesita Saber Que Cristo Vive La Gente Necesita En Tu Trabajo Necesitan Saber Que Cristo Está Vivo En Tu Casa Con Tu Familia Necesitan Saber Que Cristo Está Vivo Pero Tú Eres El Que Debes Mover La Piedra Que Está Estorbando Para Que El Cristo Resucitado Se Pueda Ver En Ti Cuatro Punto Número Cuatro Tiene Relación Los Ángeles Mis Hermanos Sirvieron Anunciando La Resurrección De Cristo Sabían Que Dios Les Dio Este Privilegio A Los Ángeles Al Inicio Pero La Responsabilidad Es Nuestra No De Ellos Pero Les Dio Este Privilegio Ahí Mismo Mateo 28 Verso 5 Ahí Ahí Viene Más El Ángel Respondiendo Dijo A las Mujeres Mujeres Que Habían Ido Temprano A Sepulcro No Temáis Vosotras Porque Yo Sé Que Buscáis A Jesús Al Que Fue Crucificado No Está Aquí Pues Ha Resucitado Fíjense Que Anuncio Dieron Anunciaron Ha Resucitado Como Dijo Venid Vete El Lugar Donde Fue Puesto El Señor E Id Pronto Y Decida Sus Disípulos Que Ha Resucitado De Los Muertos Y Aquí Va Delante De Vosotros A Galilea Ahí Le Veréis Aquí Os Lo He Dicho Quien Anunció La Resurrección De Cristo Un Ángel Se Le Dio Ese Privilegio Pero Saben Hasta que Cristo Venga Anunciar A nuestro Cristo Resucitado Cristo Está Vivo Es De Nosotros La Iglesia Eso Es lo Que Nos Enseñan Los Ángeles Esa Fidelidad De Servir A Dios Y Anunciar Su Resurrección Así Nosotros Debemos Anunciar La Resurrección De Cristo Yo Me Puedo Imaginar A Este Ángel Mi Hermano Emocionado De Ver A Cristo Resucitado Emocionado De Fueron Al Sepulcro A Estas Mujeres ¿Qué Tan Emocionado Estás Tú Presentando A Cristo Vivo ¿Qué Tan Emocionado Estás Tú Presentando A Ese Cristo Que Ha Resucitado ¿Qué Estás Anunciando? Es lo Que Yo Te Pregunto En Esta Mañana ¿Qué Estás Anunciando Tú? Porque Muchos Anuncian Otras Cosas Y Lo Que Menos Anuncian Es Que Cristo Vive La Biblia Habla De Los Primeros Cristianos Pedro Y Juan Iban Al Templo Orar Se Encontraron Con Un Cojo En La Puerta Que Estaba Allá Desde Nacimiento Así Y Oraron Por Él Y Fue Sanado Y Entonces Hubo Un Alboroto En El Pueblo De Tal Manera Que El Cuerpo Jurídico De Israel El Sanedrín Mandaron Guardia Los Tomaron Los Llevaron Con Ellos Y Mire Le Dieron La Oportunidad A Pedro Hablar Ahí En Hechos Capítulo Cuatro Verso Nueve Vamos A ver Que Sucedió Como Ellos Mostraban A Cristo En Sus Vidas Dice Pedro Ahí En Hechos Cuatro Versículo Nueve Puesto Que Hoy Se Nos Interroga Acerca Del Beneficio Hecho A Un Hombre Enfermo De Qué Manera Este Haya Sido Sanado Sea Notorio A Todos Vosotros Y A Todo El Pueblo De Israel Que En El Nombre De Jesús De Nazaret A Quien Vosotros Crucificaron Y A Quien Dios Resucitó De Los Muertos Por Él Por Quien Por Cristo Este Hombre Está En Vuestra Presencia Sano Este Jesús Es La Piedra Reprobada Por Ustedes Los Esa Del Ángulo Y En Ningún Otro Hay Salvación Porque No Hay Otro Nombre Bajo El Cielo Dado A Los Hombres En Que Podamos Ser Salvos Ahora Escuche Lo Que Ellos Dijeron El Cuerpo Jurídico En El Verso Trece Entonces Viendo El De Pedro Y De Juan Y Sabiendo Que Eran Hombres Sin Letras Y Del Vulgo ¿Qué Pasó? Se Maravillaban ¿Por qué Se Maravillaban? Dice Y Le Reconocían Que Habían Estado ¿Con quién? Miren Hermanos Este Cuerpo Jurídico Cuando Asesinaron A Jesús Cuando Lo Crucificaron Ellos Creyeron Que Habían Acabado Con Este Movimiento Ellos Pensaron Que Nunca Más Ya Este Este Iba Ir En De Clive Pero Nunca Se Imaginaron Que Ahora Ese Cristo Resucitado Mis Hermanos Se Iba A Manifestar En Cada Uno De Sus Disípulos Ahora Cristo No Solamente Iba Estar En Roma Ahora Cristo Iba Estar En Alemania Ahora Cristo Iba Estar En España Ahora Cristo Iba Estar En Argentina Ahora Cristo Iba Estar En Los Estados Unidos En Canadá En México En Todo El Mundo Porque Cristo Está Como Vivo Amén Y eso Es lo que Nosotros Debemos Hacer Tenemos Que Anunciar Que Cristo Está Vivo Lo Estás Anunciando En Tu Trabajo Lo Estás Anunciando En Tu Casa Algunos Mis Hermanos Es Triste Pero Lo Que Están Anunciando Son Puras Quejas Algunos Están Anunciando Pura Murmuración Crítica Desánimo Algunos Incluso Solamente Están Anunciando Su Orgullo O Anuncian Su Maltrato A Su Familia O El Maltrato A Sus Esposas Es Lo Que Anuncian Si Somos Hijos De Dios Si Somos Disípulos De Cristo Los Ángeles Nos Ponen Una Gran Lección Debemos Anunciar Que Cristo Está Vivo Amén Pero No Solamente Anunciaron Eso Un Quinto Punto Los Ángeles Anunciaron La Segunda Venida De Cristo También Dios Les Dio Ese Privilegio Al Principio Pero Es Responsabilidad De Nosotros Seguir Anunciándolo Hechos Uno Verso Diez Y Once Ahí Encontramos Jesús Está Siendo Alzado En La Ascensión Dice Aquí Y Estando Ellos Los Disípulos Con Los Ojos Puestos En El Cielo Entre Tanto Que Cristo Se Iba Y Aquí Se Pusieron Junto A Ellos Dos Varones Con Vestiduras Blancas Que Eran Ángeles Ahí Estaban Los Ángeles Los Cuales También Les Dijeron Varones Galileos Porque Estáis Mirando Al Cielo Este Mismo Jesús Que Ha Sido Tomado De Vosotros Al Cielo Así Vendrá Como Habéis Visto Como Lo Habéis Visto Ir Al Cielo Fíjense Están Anunciando Así Vendrá Una Vez Más Vemos Ese Servicio De Los Ángeles Que Ellos Le Rindieron A Cristo Anunciando Su Segunda Venida Sus Disípulos De La Misma Manera Nosotros Mis Hermanos Deberíamos De Anunciar El Regreso De Cristo Que Él Vendrá Con Poder Que Él Vendrá Con Gloria Que Es Verdad Que El Mundo Cada Día Lo Vemos Peor Más Difícil Más Complicado Pero Mis Hermanos Saben Quienes Somos Los Responsables De Mostrar Que Cristo Viene Nosotros Y Los Ángeles Nos Dan Esa Lección Cristo Va A Regresar Él Va A Volver Y Vendrá Con Poder Y Gloria Pero Cómo Lo Estabas Esperando Cómo Lo Estás Esperando Lo Estás Esperando Con Una Vida De Progresos De Progresividad En Tu Santidad O Cómo Lo Estás Esperando O Estás Como Aquel Siervo Que Dice En La Escritura Un Siervo Imprudente Que Decía Mi Señor Tarda En Venir Y Maltrataba Sus Consiervos Ah Eso Dicen Tienen Diciendo Eso Que Va Venir Y Va Venir Y Pasa Ya Mi Tatatatar Abuelito Está Desde Cuando Dicen Y No Viene Cristo Va A Venir Mis Hermanos Y Es Nuestra Responsabilidad Anunciarlo Cristo Viene De Regreso Amén Y No Solamente Anunciarlo Sino Estar Preparados Para Su Venida Cuando Él Regrese Porque Él Venga Mis Hermanos No Nos Va A Visar Él Va A Venir En Forma Sorpresiva Pero Pero Si Tú En Tu Vida Diaria Deberíamos Vivir Como Si Hoy Fuese A Venir Cristo Cada Día Cada Día Déjenme Contarles Una Historia Real De Un Predicador Muy Conocido Que Le Invitaron A Unas Conferencias A Puerto Vallarta Y Ahí En El Lugar Donde Había El Evento Se Encontró Con Una Pareja De Pastores Que Él Conocía Y Que Ellos Venían De Canadá Cuando Se Acabó El Evento Y Venían De Regreso Aquellos De Canadá Invitaban A Este Predicador Famoso Y Le Decían Ven Con Nosotros Acompáñanos Para Que Nos Compartan La Palabra Acá En Canadá Pero Él Tenía Un Compromiso En México Les Dijo Bueno No Puedo Ahora Nos Ponemos De Acuerdo Después En Una Fecha Posterior Para Poder Estar Con Ustedes Entonces Él Tomó Su Vuelo Casi A La Misma Hora Para México Y Ellos Hacia Canadá Y Que Creen Que Pasó El Vuelo Que Iba Hacia Canadá Tuvo Un Desperfecto Cayó Al Mar Y Todos Murieron Y Eso No Fue Hace Mucho Sucedió Y Este Predicador Cuando Llegó A La Ciudad De México Y Se Enteró Él Dijo Deberíamos Vivir Los Cristianos Anunciando La Venida De Cristo Como Si Fuera Nuestro Último Día En El Caso De Él Pensaba Y Decía Voy A Predicar Como Si Hoy Fuese Mi Último Día Así Debemos De Vivir Así Debemos Estar Esperando A Cristo Como Si Hoy Fuese A Venir Pero Muchos De Nosotros Mis Hermanos Caemos En Un Letargo Caemos En Una Como Que Lo Vemos Muy Lejano Y Como Que Tomamos Cierta Confianza Equivocada Que Nos Damos El Lujo De No Llevar Las Vidas Del Cristianismo Como De Debiera De Ser No Aprendamos De Eso De Los Ángeles Ellos No Crean Cuando Anunciaron La Venida Me Los Puedo Imaginar Con Todo El Gozo Del Mundo Me Pueden Aguantar Me Quedan Dos Puntitos Rápidamente Nada Más Uno Más Sexto Los Ángeles Adoran A Dios Pero Ellos No Permiten Ser Adorados Un Texto Apocalipsis Diecinueve Verso Nueve Los Ángeles Adoran A Dios Pero Ellos No Permiten Ser Adorados Apocalipsis Diecinueve Nueve Dice Y El Ángel Me Dijo Está Ahí Juan El Apóstol Escribe Bienaventurados Los Que Son Hallados A La Cena De Las Bodas Del Cordero Y Me Dijo Estas Son Las Palabras Verdaderas De Dios Y Vea Que Pasó En El Verso Diez Dice Que Juan El Apóstol Dice Yo Me Postré A sus Pies Para Que Para Adorarlo Y Él Me Dijo Mira No Lo Hagas Yo Soy Consiervo Tuyo Y De Tus Hermanos Que Profecía Mis Hermanos Los Ángeles Nunca Permiten Ser Adorados Los De Dios Los Que No Son De Dios Al Contrario Te Van A Tratar De Desviar Pero Los Ángeles De Dios Aquí Está Un Ejemplo Ellos No Buscan Adoración Para Ellos Ellos Canalizan Como Se Lo Dijo Aquí Este Ángel A Juan Adora Dios Ellos Dirigen A La Gente A Dios Como También Nosotros Deberíamos De Hacerlo Pero Es Triste Que Hay Muchos Dentro De La Iglesia Hombres Y Mujeres Que Pretenden Ser Reconocidos Aplaudidos Que Quieren Sus Monumentos Que La Gente Los Alabe Que La Gente Los Tenga Por Encima Cuando Todos Deberíamos De Adorar A Nuestro Dios Todos El Ángel Dirigió Pronta Y Claramente A Juan Y Le Dijo No Lo Hagas Es Triste Ver Hoy En Día Mis Hermanos Que Hombres Y Mujeres Que Dirigen A La Gente Hacia Ellos Que Buscan Ser El Centro De La Gente Que Apartan De La Verdadera Adoración A Muchos Hombres Y Mujeres Que Les Gustan Los Aplausos Que No Debe De Ser Así Nunca Mis Hermanos Si Los Ángeles Repito Siendo Superiores A Nosotros En Inteligencia Y En Poder Nos Dan Una Gran Lección Quien Somos Nosotros Para Buscar Algo Que No Nos Corresponde Amén No Somos Superiores Nunca Busque Que La Gente Se Dirija A Usted Porque Usted Estaría En Contra De Lo Que El Señor Enseña En La Palabra Busque Que La Gente Adore A Dios Dirija La Gente A Dios Siempre Y Por Último Los Ángeles Es El Séptimo Punto Los Ángeles Aunque Son Superiores Mis Hermanos Ellos Nos Prestan Un Servicio Humildemente Muy Largo El Texto Solamente Anótalo Es el Texto De Primera De Reyes 19 3 7 Cuando El Profeta Elías Se Desanimó Porque Supo Que La Reina Jezabel Quería Matarlo Y Se Fue Hasta El Desierto Allá En El Desierto Desanimado Le Dijo Adiós Basta Ya Jehová Quítame La Vida Pues No Soy Yo Mejor Que Mis Padres Cuando Dice No Soy Mejor Que Mis Padres En Este Caso Se Refiere A Los Patriarcas Abraham Isaac Jacob José De Ellos Está Hablando No Soy Mejor Que Ellos Hombres De Fe Hombres Determinantes Para Hacer La Voluntad De Dios ¿Verdad? Y Dice Y Echándose Debajo Del Enebro Se Quedó Dormido Como De Esas Veces Cuando Tienes Un Gran Problema Y Como Que No Quiere Saber De Nada No Quiere Saber De Nadie Y Te Da Por Irte A La Cama Y Perderte Estaba Tan Desanimado Pero Mire Que Pasó Dios Le Envió Un Ángel Y Aquí Luego Un Ángel Le Tocó Y Le Dijo Levántate Y Come Entonces Él Miró Y Aquí En Su Cabecera Una Torta Cocida Sobre Las Ascuas Y Una Vasija De Agua Volvió A Dormirse Se Volvió A Ir Otra Quiere Decir Que Todavía Seguía Ahí En Lo Suyo Pero Volvió El Ángel De Jehová La Segunda Vez Le Tocó Diciendo Fíjense Que Importante Dios A sus Ángeles Usa Y Nos Da Una Oportunidad Más Para Darle Una Respuesta Correcta Al Señor Y Le Dijo Levántate Y Come Porque Largo Camino Te Resta Aún Te Queda Tiempo De Ministerio Elías Aún Hay Tiempo De Hacer Cosas Para Dios Ya Ya Llegará Su Momento De Partir Pero Todavía Hay Cosas Por Hacer Para El Señor Levántate Come Que Interesante Mis Hermanos Los Ángeles Mis Hermanos No Son Como Nosotros Verdad Que Vemos Al Hermano Desanimado Y Ya Fuimos Una Vez Y Ya Le Hablamos No Mira Los Ángeles Le Llevaron Su Tortita Amparito Su Lunch Su Buen Lunch Una Vez Y Otra Vez Cuántas Lecciones Mis Hermanos Podemos Tener Debemos Aprender A Servir De Esta Misma Manera Cuántas Veces Podemos Encontrarnos Con Hermanos Tan Desanimados Tan Desalentados O Cuántas Veces Miren Hermanos Pasa Esto Cuántas Veces Llegamos A Pensar Que Otros Otros Nos Deben De Servir A Nosotros Porque Nosotros Ya Nos Encontramos En Un Nivel De Madurez Más Que Aquellos Que Nunca Nos Pase Eso Jesús Mis Hermanos Que Tenía El Supremo Nivel De Madurez Nos Enseñó A Tomar Una Toalla Nos Enseñó A Tomar Un Recipiente Para Lavar Los Pies De Sus Disípulos Y Nos Enseñó El Supremo Servicio Que Debemos Prestar A Los Demás Seamos Lo Que Seamos Porque Delante Del Señor No No Somos Más Que Siervos Inútiles Eso Es Lo Que Somos Y Que Nuestro Único Enfoque Es Hacer La Voluntad De Dios Hoy Señor Nos Ha Hablado Sobre Los Ángeles Y Hemos Aprendido De Ellos Cierra Tus Ojos Si Puedes Ponerte De Pie Está Bien Pero Cuánto Debemos De Darle Gracias A Dios Por La Vida De Los Ángeles Porque No Levanta Sus Manos Y Le Da Gracias A Dios Dígale Gracias Señor Quizás En Algún Momento De Mi Vida Que Ni Cuenta Me He Dado Tú Me Has Protegido Tú Me Has Cuidado Tú Me Has Guardado Y Seguro Señor Ángeles Has Enviado Para Protegerme Para Guardarme Gracias Te doy Señor Por Enviar A Tus Ángeles Para Ayudarnos Para Brindarnos Ayuda Quizás En Algún Momento De Nuestra Vida Pero Sobre Todo Señor Cierra Sus Ojos Llore A Dios Y Dígale Pero Sobre Todo Señor Enséñame Que Mi Obediencia Y Mi Servicio A Ti Como Ellos Te Lo Prestan Yo Pueda Mostrar Que Tú Eres Dios Cristo Que Ese Servicio En Mi Casa Ese Servicio En Mi Trabajo Ese Servicio Con Aquellos Que No Te Conocen Puedan Ver Que Cristo Es Dios En Mi No Solo Eso Señor Así Como Los Ángeles Que En El Servicio Que Yo Te Prezo A Ti En Obediencia En La Búsqueda De Hacer Tu Voluntad Señor Pueda Mostrar Que Tú Eres Superior A Nosotros Superior A Tus Ángeles Superior A Nosotros Porque Vivo Sujeto Vivimos Sujetos A Ti Cuántas Órdenes No Nos Das En Tu Palabra Señor Maridos Amen A Sus Esposas Así Como Cristo Amó La Iglesia Y Se Entregó Por Ella Señor Enséñanos A Los Varones A Dar Nuestra Vida Por Nuestras Esposas Y que De Esa Manera Estemos Mostrando Tu Superior Tu Eres Superior Siempre Pero También Señor Seguro En Muchos Hay Piedras Que No Se Han Movido Que No Se Han Quitado Y Por Las Cuales No Se Puede Ver Manifestado Nuestro Cristo Vivo Nuestro Cristo Resucitado Si Hay Una Piedra En Ti Esta Mañana Muévela Quítala Apártala De Ti Cualquiera Que Sea Esta Tu Habla Con Dios Y Dile Señor Yo Quito Esta Piedra Y Manifiestate Como El Cristo Vivo El Cristo Resucitado Oh Señor Permítenos Anunciar Tu Resurrección Anunciar Tu Pronta Venida No Solo Con Las Palabras Sino Por Nuestras Conductas Nuestros Comportamientos De Que Tu Estas Haciendo La Obra En Nosotros Pero Sobre Todo Señor Que Nunca Busquemos Quitarte Lo Que Es Tuyo Sino Siempre Reconocer Que Toda La Adoración Y Toda La Gloria Te Pertenece A Ti Es Tuya Es Tuya Aquí Estamos Señor Escucha Tu Iglesia Escucha Tu Pueblo Escucha Tus Hijos Señor Y En Cada Uno De Ellos Haz Tu Obra En Esta En Esta Tarde Gracias Señor Por Tus Ángeles Gracias Porque Ellos Están A Nuestro servicio Gracias Por Lo Que Podemos Aprender De Sus Vidas En El Nombre De Jesús Amén Amén Que Dios Le Bendiga Hermanos